Boliche La Viruta Buenas noches El almacén tiene más o menos de vida hace más de 130 años Pero estaba para aquel lado, la calle pasaba por allá, por atrás Y después cuando se hizo la 20, se hizo este edificio Esa es la Viruta ¿Usted sabe más o menos cuántos son de habitantes acá en la Viruta? No, ¿cuántos eran? ¿Viviendo acá en las casitas? En todo, en los que pertenecen acá ¿Acá? ¿Eso? ¿Serán 100 personas? ¿Y esto qué nace? ¿Más o menos desde la escuela para acá? No, es la zona, es una parte del paraje ¿Y esto pertenece a qué? A Punta Indio Y la escuela también, la escuela era acá en un monte, ahí empezó la escuela La escuela trajeron ahí A la parte nueva La escuela tiene como 130 años de vida Mirá Y el barrio ese que está sentado enfrente Eso es todo nuevo ¿Son todas casitas iguales? Sí, me gusta hacer Terminaron 13 años por ahí Ajá Sí, más o menos 13 años ¿Y usted más o menos cuánto hace que está acá en este boliche? Hay 28 años por ahí 28 años Sí Vamos a filmar acá la señora Preparando los fernés Y el último, ¿eh? Sí, el último Yo tengo que ir a bañar Pues vamos a dar un vistazo Bueno, gente Los voy dejando Vamos a seguir camino para otro lado Bueno Un gustazo Igualmente, Enrique Javier Pintos Que sigas bien, te voy Encantado Adiós, que me vaya bien Muy bien Vamos a saludar a la señora Bueno, señora Hasta luego Que la pasen linda Gracias, señor Gracias, señor